Bienvenidos de nuevo a mi canal, un nuevo juego Forza Horizon 4 Voy a traer una carrerita A ver como encaja esto en el canal No voy a hacer una serie Pero la verdad estoy preocupado de ir trabajando Y no lo voy a hacer Osea que vamos a buscar una carrerita Esta de aquí Y a ver que os parece Joder colega Voy a estar en el nivel de 57 Ya tenemos cuantos de acocha Otros mejores, otros peores Si queréis haceros con este juego Empezar por los pequeños Depende de la... Depende de que juego os compréis Os dan unos coches otros Si es la estándar ya os dan unos de driftwick Si ya es la ultima y tal Pues ya os dan una pila coches de driftwick Y si no, a pasar por caja Vamos a echar una carrerita Este coche va muy guay Aquí puedes cambiarles Si quieres Para que vaya... Para que en veces sea por trasera Para que sea las cuatro 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 Pero... La conducción... Vale, lo tengo... Lo he experimentado En la conducción... A ver del coche lo tengo en... En simulación Ahora vamos a la carrera Segundos... Primeros... Sube una puta mierda Esto es cierto Aquí se ve una puta mierda Estos hierdan Unos milagros Que ya es pasada Con los habas O se le va a dar Se vayas, o se vayas O se le va a dar Se vayas O se le va a dar O se le va a dar ¿Qué es el €7? Música Vamos al coche Está jodido gente Vamos al coche 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 Vamos al coche